Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Pino y hoy os traigo el unboxing de la PS Vita, o como nos gusta llamarla en el reino, la PS Guti, porque es la eterna promesa. Bueno, antes que nada decir que la consola no me la iba a comprar de inicio, esperaba que pasara bastante más tiempo antes de comprármela, pero en una escapada que hice a un hipermercado la vi en oferta, 124€, vale, que viene pelada, viene solo lo que es la consola, sin tarjeta de memoria, sin juegos ni nada, pero bueno, es el modelo wifi, es el modelo más barato, pero yo creo que 124€ es un muy buen precio para apriarla, y bueno, ya aprovechando, pues, a mí me compré esto, que es la tarjeta de memoria de 8GB, que viene con 10 juegos, así que bueno, por 160€ más o menos, vale, para que os hagáis una idea, pues, tengo la mitad y unos jueguecitos, así que bueno, vamos a abrirla, perdonad que esté jadeando, pero es que vengo de hacer un poco de deporte, no mal pensé y no me la estaba pelando, así que bueno, como veis, le quito el precinto, bueno, os habéis dado cuenta que no llevo los guantes, los tengo lavándose los guantes blancos, así que bueno, vamos a abrirla sin guantes, ya está, así que bueno, ahí está la caja, abierta, ahí, voy a ponerme las gafas, perdonadme, sí mejor, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver lo que nos trae, nos trae la guía de seguridad, como veis, joder, me voy a una mierda, es lo típico que te ponen de instrucciones y tal, bueno, este es el manual de seguridad, nos trae un catálogo, la guía de inicio rápido, perdonadme, no sé si me estáis viendo o no, espero que sí, porque estoy muy guapo con mis gafas nuevas, de ver de todos lados, como veis, el desplegable, lo dejamos aquí, nos trae también la guía de seguridad, esto no viene en francés por si alguien tiene el idioma, lo dejamos aquí, guía de la sicurezza, esto es para los que los que nos trae, será la garantía, como veis, también en varios idiomas, vale, esto, esto de aquí que nos trae es For Costumes of Europe, bueno, lo que viene siendo lo mismo en polon, en polaco, en polones iba a decir, en polaco, mi fijagla, de grazla, r y t, que os quede claro, eh, que os viene a ser lo que dice de comunicado informador de la directiva r y t, vale, estas son las típicas instrucciones, bueno, aquí, eh, otra guía de control parental, o control paterno, como veis, viene con dibujitos, para la gente que no sepa leer como yo, viene con dibujitos, con gráficos, espero que lo estéis viendo, punki statiquita que te veo, tengo un poco de lagarta revoltosa otra vez, para variar, eh, esto que es, digamos, una especie de bienvenida a Playstation Network, como sabéis, bueno, pues la gente que tenga la Play 3 puede compartir, eh, punki que te estoy viendo, eh, puede compartir cuenta, esto de aquí que es, pues voy a quitarme las gafas, perdonadme, que no me veo una mierda, he hecho bastante la gracia, punki, paisa, bueno, me va a acompañar, tengo un público, como veis, eh, you need this, esto será, ya roto algo, baja, eh, baja, eh, hmm, lo hará que me infale, esto os lo voy a enseñar, no sé lo que es, luego lo leeré, vale, son unas cartas, supongo que será para, para el código, uy, espera que no, no os lo estoy enseñando, para el código este raro, mira, una carita feliz, bueno, son cartas, como veis, luego lo leeré con más tranquilidad, para, eh, realidad aumentada, vale, lo acabo de leer ahora, a ver que más nos trae, tú si quieres bajas, de cariño, y si es que te comía entera, a ver si no puedo abrir, pues nos trae un cable de, de red, como veis, supongo que esto será para algún adaptador, aquí está el adaptador, vale, que supongo yo que esto será para conectarlo y cargar la consola, como veis, eh, los adaptadores, para todo en USB, este será el cable que va conectado a la consola, en USB para cargarla, mmm, que tonta que es, y vamos con la máquina, vale, a ver si las puedo sacar, la dejo aquí, de momento, que aparte que hay más cosas, lo voy a dejar aquí, a ver, que os voy a mostrar esto, pues no, no nos está nada más, simplemente era un, un papelito, no sé si lo podéis ver, con, con instrucciones también, así que bueno, vamos a ver, la Playstation Vita, momento de peso, me gusta, me gusta el peso que tiene, la quitamos del envoltorio, con cuidadito, que es nueva, y bueno, eh, aquí la tenéis, ya le he dejado la manchada a la pantalla, pero bueno, aquí tenéis la consola, la Playstation Vita, con dos analógicos, con los botones, botones, aquí está el famoso panel trasero, táctil, vale, aquí también lo que son los gatillos, R1, L1, ahí estará supongo que para, para ponerla a cargar, vale, como veis es finita, es bastante ligera de peso, aquí tiene también la entrada de auriculares, perdonad que no sepa de que va mucho esta consola, pero es la primera vez que la veo, de momento no tengo ni idea de donde va la, la tarjeta de memoria, vale, supongo que irá por aquí arriba, esto se abrirá, digo yo, efectivamente, esto de aquí se abre, vale, supongo que esto será para la tarjeta de memoria, o para el juego, y esto para la, bueno, esto es un adaptador también, para conectar el cable, y bueno, como veis, la consola antes de que salga la nueva, como, no, mira, esto de aquí es, parece ser que es, no, esto es el adaptador, quería que era lo de las tarjetas de memoria, eh, os voy a dar un consejo, vale, sabéis que ha salido ya, o va a salir en Japón la nueva Playstation Vita, si podéis haceros con esta, aunque sea un pelín más cara, os la aconsejo porque la pantalla, la que va a salir es pantalla LCD, esta es OLED, esta, el brillo no molesta tanto, al girar la cámara en distintos ángulos, aunque le pegue la luz de cara, eh, se refleja bastante mejor, cansa bastante menos a la vista que la, que la LCD, y bueno, la verdad es que, eh, lo que es el modelo, no parece tan plastiquera, la, la que va a salir ahora seguramente sea bastante más plastiquera, así que bueno, os voy a enseñar ahora ya todo lo que, lo que traía la caja, voy a cerrar esto, vale, para que os veáis lo que trae ya pieza por pieza, la verdad es que estoy muy contento porque, como os he dicho, eh, por 160 euros aproximadamente, pues me he hecho con una consola, que yo tenía idea de hacérmela, eh, bastante más adelante, bueno, vamos a ir repartiendo esto un poquito, vale, para poder enseñaroslo todo, quitamos el cuchillo, no tengo nada de cortarme las venas ahora, eh, esto lo dejo por aquí, esto lo voy a poner aquí, por ejemplo, y esto bueno, son las instrucciones, así que, voy a coger la cámara, vale chicos, y voy a seguir hablando desde la parte trasera, bueno, como veis, es la única luz que he encontrado para que no se vea demasiado oscuro, vale, bueno, ahí tenéis lo que es la consola, vale, la Playstation Vita, ahí tenéis una de las instrucciones que nos trae, cargador, un adaptador de cargador, eh, el cargador que va directamente a la consola, el cable de la luz, las tarjetas estas de realidad aumentada, lo veis, ahí tenéis también, lo que son, digamos, el sobre de las cartas, y, bueno chicos, simplemente ya, despedidme, espero que os haya gustado el unboxing, eh, y recomendaros, otra vez más, perdonadme que sea pesado, voy a ponerla otra vez aquí, y voy a sentarme para deciroslo, mirándoos a los ojos, eh, así me veis más, a los ojos, eh, recordad lo que os he dicho de comprar la consola, el modelo que hay ahora, porque, por lo que he podido escuchar, por lo que he podido leer, eh, va a ser bastante más plastiquera, bastante, no sé cómo decirlo, y si realmente queréis una consola bonita, porque, por ahora, voy a volver a enseñar otra vez, la consola es preciosa, los, oye, no tiene bordes, va todo, va todo, digamos, en una pieza, aunque no es una pieza, pero lo disimulamos bien, aquí veis, por ejemplo, que esto viene en gris, eh, el fondo viene en negro, eh, os lo digo como consejo, comprarosla, que, yo creo que son todo ventajas, en cuanto a, a modelo, a, a calidad del material, y aunque es verdad que la, la nueva, PSI Vita, eh, tiene una hora más de batería, o durará la batería una hora más, yo creo que una hora tampoco es tan determinante, no sé lo que durará la batería de la Vita, igual durará cuatro o cinco horas, realmente, no vale la pena que por una hora, de batería que no lleva a ningún lado, porque, no lo sé, lo veo demasiado absurdo, eh, la vais a comprar, simplemente, ya, bueno, despedidme, chicos, espero que os haya gustado el unboxing, recordad, like favoritos, si os ha gustado, y nada, chicos, adiós. y nada, chicos, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado,